Kevin eligió a Guajira como su dupla. Este la eligió por su habilidad, porque fue semifinalista el año pasado, quedó en el segundo lugar, pero no pensó en cómo sería convivir con ella, qué tan polémica podría ser si fuera una persona conflictiva. Ahora sabemos que Guajira es una persona que siempre expone lo que piensa, es directa, dice las cosas en la cara y esto a mucha gente no le gusta y ya estará empezando a chocar dentro de esta casa el comportamiento de Guajira con otros participantes. Además de eso se está viendo que ella quiere influir mucho sobre Kevin, sobre sus decisiones, entonces vimos que ya en varias ocasiones él ya le dice Kevin no te dejes manipular, tienes que decir lo que piensas, sabes que me puedes escuchar, que yo estoy aquí, sabes que vamos a darle a toda, incluso el insinuado como que quiere que él también le dé un poco del dinero que podían ganar juntos. Entonces eso de hecho que mucha gente diga que ojalá Kevin, que sea un hombre que es inteligente, pero también es un poco de las personas que prefiere quedarse callada y ceder para no tener problemas, puede que frente a Guajira no sepa manejar esta situación. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios.